Buenas tardes y bienvenidos a nuestro seminario de esta tarde. El tratamiento del cáncer de mama hereditaria. Los temas que se cubrirán esta noche son de suma importancia para nuestra comunidad. Hasta el 90% de las millones de personas que tienen una mutación hereditaria que les causa o predispone al cáncer desconocen su riesgo. Únase a nosotros para difundir la conciencia entre sus amigos y familiares y arrojar luz sobre el cáncer hereditario y salvar vidas. Mi nombre es Marisol Rosas, soy miembro de la comunidad de FORCE y seré su moderador esta tarde. FORCE mejora la vida de millones de personas y familias que enfrentan cánceres hereditarios de mama, ovario, páncreas, próstata, colorectal y endometrio. Nuestra comunidad incluye a personas con BRCA, ATM, PAP2, CHECK2 u otras mutaciones genéticas heredadas y personas diagnosticadas con síndrome de Nietzsche. Logramos la misión de FORCE a través de nuestros esfuerzos de educación, apoyo, promoción e investigación. Independientemente de su diagnóstico o mutación heredada, FORCE y nuestros voluntarios capacitados están disponibles para ayudar. Visiten nuestro sitio web para obtener información revisada por expertos y acceder a nuestro programa de soporte, incluyendo nuestras juntas virtuales por Zoom, nuestro programa de navegación y nuestros foros de mensaje en línea, así como nuestro nuevo portal de FORCE en español. En este momento nos gustaría agradecer a nuestros patrocinadores por ayudar a traerles este programa. Es un honor para mí presentarles hoy a nuestra experta oradora, la doctora Aixa Sollano. La doctora Sollano no proporcionará asesoramiento médico. Comuníquese con su médico si tiene alguna pregunta específica o urgente. La doctora Sollano es miembro asistente del Departamento de Oncología de Mama del H. Lee Moffitt Cancer Center y profesora asistente del Morsani College of Medicine de la Universidad de Florida del Sur, USF. La doctora Sollano es originaria de Venezuela y recibió su título médico de la Escuela de Medicina Luis Razzetti de la Universidad Central de Venezuela en el 2008. Se mudó a los Estados Unidos en el 2012 y completó su residencia en medicina interna en Stewart St. Elizabeth Medical Center en Boston, Massachusetts. Posteriormente, la doctora Sollano completó su fellowship de hematología y oncología en la clínica Mayo en Jacksonville, Florida, en agosto del 2018. Después, se unió al Moffitt Cancer Center para concentrarse en el tratamiento y la investigación del cáncer de mama. La doctora Sollano está interesada en la atención multidisciplinaria de pacientes con cáncer de mama de diferentes grupos de edad, etnias, etapas y subtipos. Su interés investigador está en el futuro de la oncología relacionada con la medicina personalizada. Después de su presentación, realizaremos preguntas y respuestas para responder las muchas preguntas que nos enviaron. Haremos todo lo posible para abordar cada una de ellas. Doctora Sollano, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Marisol. Es un placer acompañarlos hoy y hablar un poco del tratamiento de cáncer de mama hereditario. Aquí les tengo un esquema de lo que vamos a hablar o cubrir hoy, que es el cáncer de mama, cuáles son los subtipos, los factores de riesgo, algunos de los síntomas, cuáles son los métodos de pesquisa, los genes asociados con el cáncer de mama, las diferentes fases de tratamiento y vamos a hablar un poquito más en específico acerca del tratamiento de cáncer de mama hereditario y vamos a incluir los ensayos clínicos que están actualmente en progreso. Quiero empezar con explicar qué es el cáncer. Pues el cáncer es una enfermedad en la cual las células se convierten en anormales, también llamadas cancerígenas o malignas, y se dividen de manera descontrolada y pueden invadir otros tejidos. Estas células cancerígenas se pueden trasladar o mover a través de la sangre o el tejido linfático e invadir tejidos cercanos o tejidos lejanos. El tipo de cáncer se determina según el tejido de origen. Entonces, si hablamos de cáncer de mama, es porque las células cancerígenas se originaron en la mama. Si hablamos de cáncer de pulmón, se originaron en el pulmón y así sucesivamente. ¿Qué causa el cáncer? Pues el cáncer es ocasionado por cambios o mutaciones en el ADN dentro de nuestras células. Aquí a la derecha tenemos una imagen de la hipótesis de los dos golpes de Knudson. Todos nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Normalmente, para que una persona que no tenga ninguna predisposición genética adquiera un cáncer o una célula se convierte en maligna, un gen específico tiene que recibir dos golpes. Cuando una célula recibe un golpe o ese gen recibe una mutación, el otro gen se encarga de cumplir la función normal, pero al tener dos golpes, eso promueve que las células se convierten en malignas. Las personas que tienen una mutación hereditaria, es decir, de nacimiento, tienen un gen ya comprometido. Entonces, al recibir solo un golpe, ya sea por factores ambientales o no hereditarios, tienen más predisposición de adquirir un cáncer o un tumor más rápido. Los factores no hereditarios o ambientales que pueden promover el cáncer son aquellos como el tabaquismo, el uso del cigarrillo, la exposición a la radiación, exposición a ciertos químicos, y la obesidad y la inflamación crónica también están involucrados en promover el cáncer. ¿Qué es el cáncer de mama? Bueno, el cáncer de mama se origina cuando las células saludables de la mama cambian, mutan y proliferan sin control y forman una masa o tumor. Las células de cáncer de mama se pueden propagar a través de los ganglios linfáticos de la axila o se pueden propagar a través de la sangre a otros tejidos, más comúnmente a los huesos, el hígado y el pulmón. Es el cáncer más frecuente en las mujeres en los Estados Unidos y a nivel mundial. Por eso es muy importante educarse acerca del cáncer de mama y usar los pasos necesarios para prevenir y detectar el cáncer de manera más temprana. Es también la segunda causa de muerte por cáncer en los Estados Unidos y se estima que una de cada ocho mujeres será diagnosticada con cáncer de mama en su vida. ¿Cuáles son los tipos de cáncer de mama? Hay diferentes maneras de clasificar el cáncer de mama. Una manera de clasificarla es de dónde provienen esas células. En la figura que tenemos en la derecha tenemos una figura de cómo es la mama por dentro. La mama tiene dos partes principales, los lóbulos o lobulillos, que es donde la leche materna se produce y se almacena cuando las mujeres están amamantando. Y los ductos son los canalículos o los tubitos que sacan la leche y la llevan afuera al pezón. Un ducto normal tiene células normales que la recubren. Cuando hay cambios o mutaciones y hay células cancerígenas, estas células pueden estar contenidas dentro de esos ductos. Es lo que nosotros llamamos un carcinoma ductal in situ o un carcinoma no invasivo. A medida que pasa el tiempo, estas células siguen proliferando y eventualmente se van a salir de esos ductos y van a invadir otros ductos, los lóbulos, el tejido de grasa que está alrededor y es lo que nosotros determinamos que se llama un carcinoma invasivo. Entonces el carcinoma invasivo puede ser ductal si proviene de los ductos, lobulillar si proviene de los lobulillos y menos frecuentemente tenemos otros subtipos que los determinamos de cómo se ven debajo del microscopio cuando el patólogo los ve, que son los cáncer medular, papilar, musinoso, tubular o metaplásico. Otra manera de clasificar el cáncer de mama es a través de los receptores. ¿Qué receptores tiene? La ausencia o la presencia de diferentes receptores. Los receptores de estrógeno, de progesterona y de HER2. Y esto en realidad lo que significa, o la información que nos da, es que está ayudando a ese cáncer a crecer. Si el cáncer es positivo para los receptores hormonales, es decir, los de estrógeno y los de progesterona, que es el subtipo de cáncer más común, eso lo que significa es que las células de cáncer de mama están usando el estrógeno y la progesterona que se encuentra circulando en la sangre de la mujer como comida para crecer. Si la mujer tiene el cáncer de mama, el HER2 está positivo, esto es una proteína que se encuentra en las células del cáncer de mama que simplemente promueve el crecimiento de las células cancerígenas. Si el cáncer de mama no tiene ni receptores hormonales ni receptores para el HER2, es lo que nosotros denominamos el cáncer triple negativo. El cáncer de mama más común es el que es positivo para los receptores hormonales y negativo para el HER2 y es más de un tercio de los cánceres de mama. El cáncer triple negativo es aproximadamente un 3, un 15% de los cánceres de mama y el resto son los cánceres del HER2. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, tenemos factores de riesgo que son no modificables y factores de riesgo que son modificables. La edad es un factor de riesgo. A medida que nosotros aumentamos en edad, pues mayor es riesgo de padecer de cáncer de mama. También hay diferencias en la raza y el origen étnico. Mientras es más frecuente ver cáncer de mama en mujeres de raza blanca o caucásicas, las mujeres de raza hispana o las mujeres de raza negra pueden tener tipos de cáncer de mama que son más agresivos o se presentan a edades más tempranas. Antecedentes familiares o personales de cáncer de mama. Predisposición genética. Mutaciones en ciertos genes como los de BRCA1, 2, TP53, ATM, CHEC2, PALB2, etc., que vamos a hablar más adelante, pues aumentan el riesgo de padecer de cáncer de mama. El uso de terapia de reemplazo hormonal prolongado después de la menopausia. El uso de terapia de reemplazo hormonal después de la menopausia es recomendado solamente por el tiempo mínimo necesario y a la menor dosis posible. Sabemos que antes se usaba durante muchos años la terapia de reemplazo hormonal para disminuir los efectos secundarios de la menopausia, pero el uso prolongado de más de 3 a 5 años aumenta significativamente el riesgo de padecer de cáncer de mama. La exposición a radiación. Esto es bien pertinente para las mujeres que han tenido otros cánceres anteriormente, por ejemplo, un tipo de cáncer de la sangre que se llama linfoma, en el cual se hace radiación a la zona de la pared torácica. Esas mujeres tienen mayor riesgo de padecer de cáncer de mama. Y tenemos factores de riesgo que sí son modificables y cosas que nosotros podemos hacer para disminuir nuestro riesgo de cáncer de mama. El peso. La obesidad y el sobrepeso, sobre todo después de la menopausia, está asociado con un riesgo mayor de padecer de cáncer de mama. Por eso es importante mantenerse en un peso saludable. Igualmente la actividad física. La actividad física moderada, más de 30 minutos al día, o una actividad física intensa, más de 75 minutos a la semana, están asociados con una disminución de padecer cáncer de mama. Y el consumo de alcohol. Un aumento del consumo de alcohol aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama. ¿Cuáles son los síntomas? Pues el cáncer de mama puede ser asintomático. Puede ser que la mujer no siente nada, por eso es la importancia de mantener los exámenes de pesquisa anuales y a tiempo. Pero puede tener síntomas. Muchas mujeres sienten o ven cambios en la forma o el tamaño de la mama. Se puede sentir como un bulto, un nudo o un engrosamiento en la mama o en la axila. En pocos casos, pero se puede ver secreciones por el pezón, que pueden ser secreciones claras, lechosas o incluso sangrientas. Y en algunas mujeres, las masas o los tumores pueden causar inversión del pezón y hasta dolor. ¿Cuáles son los métodos de pesquisa del cáncer de mama? Primeramente, hablamos del autoexamen de mama. ¿Qué es el autoexamen de mama? Pues uno, hacerse, tocarse. La campaña de tócate es muy importante. Uno tiene que familiarizarse de cómo son sus mamas para, normalmente, el que va a notar un cambio, primero va a ser uno mismo y se lo puede alertar al médico. Entonces, hay que sentirse cómodos y familiarizarse de cómo es el aspecto y cómo se sienten las mamas de uno. Luego, tenemos el examen clínico por un médico. Esto es realizado por el médico de cabecera o el ginecólogo en su control médico anual. Después, tenemos la mamografía. ¿Qué es la mamografía? La mamografía es una radiografía o una rayos X de las mamas. En la mamografía se comprimen los senos en diferentes sentidos y se toma una imagen de rayos X. La mamografía de pesquisa generalmente usa alrededor de cuatro imágenes. Si en esa mamografía de pesquisa o de screening hay una anormalidad, después se recomienda la mamografía diagnóstica. Sigue siendo la mamografía, pero toman diferentes ángulos para ver o tratar de identificar qué es lo que está pasando allá adentro. Y muchas veces se usa el ultrazo de mido adicionalmente para ayudar a caracterizar si hay algo adentro, si es benigno o maligno, qué diferentes características tiene. En muchos casos, también se utiliza la resonancia magnética, sobre todo en aquellas mujeres de alto riesgo o en aquellas mujeres que tienen algo sospechoso para ayudar a caracterizar qué está sucediendo en las mamas. ¿Cuáles son las recomendaciones de pautas de detección? El Colegio Americano de Radiología, la Sociedad Americana de Cirujanos del Seno y la Asociación Americana para el Cáncer recomiendan que las mujeres de un riesgo promedio o un riesgo normal deben comenzar su mamografía anual a la edad de 40 años. Las mujeres que tienen un riesgo de cáncer superior al normal o elevado deben someterse a una mamografía anual y se les debe ofrecer imágenes suplementarias, ya sea con tomosíntesis, mamografía 3D o incluso resonancia magnética. Y este examen debe iniciarse a una edad basada en el riesgo. Dependiendo del riesgo, uno determina a qué edad se comienza los estudios. ¿Cuáles son las fases del tratamiento del cáncer de mama? El cáncer de mama requiere un tratamiento multidisciplinario. ¿Qué significa esto? Que hay diferentes especialistas, cada uno toma parte en un aspecto del tratamiento del cáncer de mama. Y es un tratamiento multifactorial. Depende de diferentes factores. No todos los cánceres de mama son iguales. Depende de qué tan avanzado está el cáncer de mama, es decir, en qué estadio estamos, qué tipo de cirugía se puede ofrecer o se le puede realizar al paciente, qué subtipo de cáncer y muchos otros factores. El tratamiento del cáncer de mama puede incluir la cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal, el uso de anticuerpos monoclonales e incluso la inmunoterapia. La cirugía es realizada por el cirujano o la cirujana oncólogo. Esto incluye dos fases o dos cosas que uno tiene que pensar que son manejar el tumor en el seno. Y esto se puede realizar con una mastectomía parcial o una lumpectomía, que quiere decir que se remueve o se extirpa solo el tumor que está en el seno. O una mastectomía total, que incluye la remoción de todo el tejido mamario, más o menos reconstrucción. Esta es la parte del cirujano plástico. La otra fase es tratar los ganglios axilares. Las células de cáncer de mama les gusta viajar por los ganglios que se encuentran en la axila. Entonces, hay dos maneras de hacer esto. Uno, con biopsia del ganglio linfático sentinela, en el cual se inyecta un contraste especial en el tumor al momento de la cirugía y se ve hacia dónde drena ese tumor, a cuál ganglio linfático, y se remueven solo los ganglios linfáticos que drenan ese tumor. O una disección completa de los ganglios linfáticos axilares. Otra fase del tratamiento incluye la radioterapia. Y esto lo hace el radioncólogo o el radioterapeuta. Hay diferentes modalidades de radioterapia. La radioterapia en general se puede dar a todo el seno o la pared torácica y a los ganglios regionales. Y en general, la mayoría de los pacientes se recomienda de 3 a 6 semanas de tratamiento diario. Estos tratamientos son cortos, pero son todos los días de lunes a viernes. Generalmente no incluye los fines de semana o los feriados. Pero hay otras modalidades de radioterapia también. Hay una modalidad de radioterapia que es solo aparte del seno y dura aproximadamente una semana. Y en algunos casos de cánceres que son de características más benignas, se puede ofrecer radioterapia intraoperatoria, es decir, un solo tratamiento durante la extirpación del tumor. Luego, la fase de tratamiento que incluye a todo el cuerpo. Y esto incluye al médico oncólogo como yo. ¿Qué nos enfocamos nosotros? Pues sabemos que el cirujano va a sacar o extirpar el tumor y el radioterapeuta se va a encargar de administrar la radiación para disminuir la recurrencia local. El médico oncólogo está tratando de tratar cualquier célula que se haya salido de ese seno y esté viajando en otra parte del cuerpo. Entonces, hablamos de tratamientos sistémicos que van por todos lados. Y eso lo hacemos con el uso de quimioterapia, que no siempre está indicado para todos los cánceres de mama. Y hay muchos regímenes y puede durar varios meses, generalmente de tres a seis meses. Pero cada cáncer es diferente. No todos los cánceres necesitan quimioterapia. La terapia hormonal está indicada para los cánceres de mama que son positivos para receptores hormonales, los receptores de estrógeno o progesterona que estén positivos. Generalmente, es el uso de pastillas. Las llamamos terapia hormonal, terapia endocrina, bloqueadores hormonales. Y son tratamientos que duran de cinco a diez años. En caso de que el cáncer sea positivo para los receptores de ER2, también usamos anticuerpos monoclonales, que son medicinas que van y bloquean esta proteína. Y, en general, ese tratamiento dura aproximadamente un año. El cáncer hereditario representa de cinco a diez por ciento de todos los cánceres de mama. Y hay múltiples genes que están asociados con el cáncer de mama. Por ejemplo, el gen del ATM predispone entre un 15 y un 40 por ciento a las mujeres de padecer cáncer de mama. Hay otros genes como el BARC1, BRCA1, BRCA2, BRIP, CDH1, CHEC2, el gen de la neurofibromatosis, ONF1, PALB2, PETEN, RAT51, STK11 y TP53. Entre paréntesis encuentran el riesgo absoluto de padecer de cáncer de mama si tiene alguna mutación de estos genes. Los dos genes que tienen el asterisco es porque la data o la evidencia clínica no es tan fuerte como para citar un porcentaje. El síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario es aquel síndrome causado por mutaciones en los genes de BRCA1 o BRCA2. El riesgo absoluto de las mujeres de padecer de cáncer de mama es de más del 60 por ciento, incluso se cita hasta un 90 por ciento. Si hay un hombre que tenga una mutación en el gen de BRCA1 o BRCA2, ellos también tienen predisposición de padecer de cáncer de mama porque los hombres también tienen tejido mamario. Como el riesgo absoluto de cáncer es tan alto, los métodos de pesquisa se recomiendan empezar a partir de los 25 años y son diferentes si uno tiene una mutación en el gen BRCA1 que en el gen BRCA2. En el gen BRCA1, el 60 o el 80 por ciento de los cánceres de mama son del subtipo triple negativo. Estas personas también tienen mayores riesgos de padecer de cáncer de ovario y poco riesgo de padecer otros tipos de cáncer. En las personas que tienen mutaciones en el gen BRCA2, la mayor parte de los cánceres de mama son los positivos para los receptores de hormona, estrógeno y progesterona y son negativos para el GER2. Estas personas también tienen un poco menos de riesgo de padecer de cáncer de ovario y el cáncer de ovario tiende a aparecer un poco más en edades un poco más avanzadas que comparado con el gen BRCA1 y tienen un pequeño riesgo de padecer de otros tipos de cánceres, por ejemplo, cáncer de páncreas, cáncer uterino o cáncer de piel llamado melanoma. Hay recomendaciones específicas para la detección y prevención del cáncer de mama y ovario, a los cuales vamos a hablar un poquito. Esta es la red nacional comprensiva del cáncer. Son sus guías hablando de la parte genética. Por aquí nos dice que las personas que tienen mutaciones en el gen BRCA1 tienen un riesgo absoluto de cáncer de mama de más del 60% y que la evidencia es muy buena. Tienen también un riesgo de 40 a 60% de padecer de cáncer de ovario, pero bajo riesgo de padecer de cáncer de páncreas. En comparación, las mujeres que tienen o los hombres que tienen una mutación en el gen de BRCA2 tienen un riesgo de padecer de cáncer de mama, la incidencia de cáncer de ovario es un poco más baja comparado con el gen de BRCA1 y tienen más riesgo de padecer de cáncer de páncreas. Pero también en los hombres, por ejemplo, tienen riesgo de padecer de cáncer de próstata. ¿Cuáles son las recomendaciones de pesquisa de cáncer de mama si alguien tiene una mutación en el gen BRCA1 o BRCA2? A partir de los 18 años, se recomienda el autoexamen de mama. Debe realizarse mensualmente. Es decir, las mujeres tienen que sentirse cómodas en cómo se sienten sus mamas para detectar si hay algún cambio. A partir de los 25 años, se recomienda un examen clínico por lo menos una o dos veces al año. Esto es realizado por un médico, ya sea el ginecólogo, el médico de cabecera o en una clínica de alta riesgo. Entre los 25 y los 29 años, se recomienda una resonancia magnética anual. Y a partir de los 30 años, se añade la mamografía y la resonancia magnética anual. Si las mujeres tienen más de 75 años, el examen y la frecuencia ya son personalizados a la condición de cómo se encuentra el paciente. Hablando un poco del tratamiento de cáncer de mama BRCA1 y BRCA2, hablamos un poquito de la terapia personalizada. Esta imagen que tienen aquí representa una cadena de ADN. Cuando hay una ruptura de la cadena de ADN, ya sea por quimioterapia, ya sea por un error en la replicación, normalmente nosotros tenemos un grupo de genes y proteínas que se llaman la recombinación homóloga. Aquí se encuentran genes como los del BRCA, el PALB2, el ATM, que ayudan a reparar ese ADN para que la célula sobreviva y siga viviendo. En las personas que tienen una mutación en el gen de BRCA, pues este sistema está echado a perder y no funciona correctamente. Entonces, cualquier daño celular hace que la cadena se rompa, pero si el mecanismo de reparación no sirve, la célula no puede sobrevivir y se tiene que morir. Las sales de platino son unos tipos de quimioterapia. Los tres que hay comúnmente son el carboplatino, cisplatino y oxigloplatino. Son medicinas que afectan y causan estos daños directamente en el ADN. El cáncer de mama, sobre todo el que tiene mutaciones en el gen de BRCA y son triple negativos, es muy frecuente añadir carboplatino al régimen de quimioterapia, porque sabemos que inducimos más muerte de las células cancerígenas. Los inhibidores de la PARP son, o la llamada poli-ADP, ribosa polimerasa, son enzimas que promueven la reparación de ambas cadenas del genoma o ADN. Entonces, también son otro mecanismo que nosotros tenemos para reparar el ADN de las células. Si uno usa unas medicinas que inhiben estas proteínas, pues la función de reparación del daño celular está modificado y la célula no se puede reparar. Estas medicinas han sido usadas en monoterapia, en varios ensayos clínicos que han dado la aprobación de estas medicinas o incluso en otros ensayos clínicos en combinación con la quimioterapia. Esta es otra caricatura indicando cómo funcionan estas medicinas. En la figura de la izquierda tenemos una célula normal. Si una célula tiene una ruptura del ADN por una reparación defectuosa, la célula se está dividiendo, tenemos esos dos mecanismos de reparación de los que hablamos, la recombinación homóloga, en el cual está incluido el gen de BRCA, o el uso de las proteínas PARP. La célula se repara y sigue viviendo. Si las células tienen una mutación en el gen de BRCA, esta recombinación homóloga no sirve. Al haber una ruptura, el mecanismo de reparación está enfocado simplemente en el uso de los PARP, pero todavía se puede reparar y la célula puede seguir. Pero una persona que tiene una mutación de BRCA, entonces este sistema no sirve para reparar las células, el ADN, y además uno añade una medicina que inhibe el otro mecanismo de reparación, pues a la nueva reparación la célula se tiene que morir. Los inhibidores del PARP están aprobados por la FDA para el tratamiento de cáncer de mama avanzado o metastásico. Estas son medicinas que son orales, son pastillas, y hay dos actualmente en el mercado que están aprobadas, el olaparib o limparza, y el talazoparib o talcena. Pero hay otros inhibidores de la PARP que están usados en diferentes tipos de cánceres o en diferentes ensayos clínicos. Esta es una lista de los ensayos clínicos en progreso. Aquí hay varios ensayos clínicos en los Estados Unidos para personas que tienen cánceres avanzados o metastásicos que tienen ya sea una mutación en el gen de la BRCA o un gen de la recombinación homóloga, como los que hablamos, del ATM, el PALB2, usando diferentes tipos de medicinas, ya sean los inhibidores de la PARP o los inhibidores de la PARP en combinación con inmunoterapia o con otras medicinas. Aquí yo les puse dos ensayos clínicos que están abiertos aquí en mi hospital, en el Moffitt Cancer Center. Uno de ellos es patrocinado por el Instituto Nacional del Cáncer y están actualmente disponibles. Estos dos últimos son ensayos clínicos que están siendo usados estas medicinas en estadios tempranos o en tratamientos neoayuvantes. Uno está basado en Boston en el Dana-Farber Cancer Institute y el otro es un ensayo clínico internacional basado en el Reino Unido. Los ensayos clínicos que están en progreso se pueden accesar a través de esta página web www.clinicaltrials.gov y ahí está toda la información. Yo le digo a mis pacientes, los ensayos clínicos son una oportunidad de tratar nuevas medicinas que pueden ayudar al tratamiento del cáncer y cambiar el curso del tratamiento del cáncer. También son como las ofertas, pues van y vienen. Si en algún momento tiene oportunidad de participar en un ensayo clínico, podría cambiar su vida y la vida de otros. Para más información, les puse unos links de unas páginas web como el Moffitt Cancer Center, la Sociedad Americana del Cáncer, Instituto Nacional del Cáncer, la Sociedad Americana de Oncología Clínica, donde hay suficiente información médica validada en la que pueden accesar, y la página para acceder a los ensayos clínicos. ¿Alguna pregunta? Y gracias. Muchas gracias por su presentación tan informativa, doctora Sollano. Bueno, ahora pasaremos a responder algunas preguntas que se nos enviaron. Ok. Empezamos por la pregunta número uno. Dice, soy positiva BRCA, ya no tengo varios, pero sí tengo mis senos y no quiero hacerme la mastectomía. ¿Qué tanto riesgo tengo? Muy bien. Como hablamos, el riesgo estimado de padecer de cáncer de mama cuando uno tiene una mutación del gen del BRCA1 o el BRCA2, es de más del 60%. De algunos estudios indican que hasta un 90%. Ese es el riesgo de padecer de cáncer de mama. Pero eso no significa que todo el mundo tenga que acceder o aceptar una mastectomía. Lo importante en estos casos es mantenerse al día con sus estudios de pesquisa. Eso incluiría en la mamografía, no sé en qué edad tienes, pero incluiría en la mamografía más, de repente, la resonancia magnética. Generalmente, lo que nosotros hacemos con las mujeres en tu situación es una mamografía anual y la resonancia magnética anual también, pero seis meses después. Entonces, intercalamos los estudios para que siempre estés bien controlada. Adicionalmente, también se puede considerar, dependiendo del riesgo que tengas, el uso de medicinas de bloqueadores hormonales como el tamoxifen, raloxifen o los inhibidores de la aromataza para disminuir el riesgo de cáncer de mama. Ok. Gracias. La pregunta dos y tres las voy a juntar porque son muy parecidas. Las voy a mencionar. ¿A qué edad, sabiendo ya que tu mamá tiene un tipo de cáncer hereditario, mi hija debe tomarse los exámenes para saber si ella está en riesgo? Y la otra pregunta es muy parecida. Dice, ¿a qué edad se recomienda hacerse la prueba para detectar si soy positiva un cáncer hereditario? Tengo 25 años. Ok. Si la pregunta se refiere a el test genético para saber si no tiene un cáncer hereditario, bueno, lo primero que tenemos que tomar en consideración es, asumiendo que la persona no tiene ningún cáncer, es quién tiene el cáncer hereditario. Por ejemplo, si mi mamá tiene un cáncer que es hereditario, la persona más importante que se debe hacer la prueba es ella, porque si ella tiene un cáncer hereditario, se detecta una mutación en cualquiera de estos genes, pues después se procede a hacerle la prueba a los hijos. Ahora, ¿a qué edad es lo ideal? Después de que sean mayores de edad. No se puede hacer la prueba en menores de edad en general, porque una persona tiene que tomar en consideración cosas como el costo, qué va a ser si el resultado es positivo o negativo, pruebas en el futuro a los que se tiene que someter. Entonces, uno recomienda que las personas sean mayores de edad. Si uno tiene una historia familiar fuerte, pero no tiene una evidencia de que haya un gen asociado, en cualquier momento uno se puede reunir con un consejero genético, y los consejeros genéticos lo que hacen es que anotan todos esos datos de quién tiene cáncer, a qué edad, cómo están relacionados con uno, y te recomiendan cuáles genes se debe hacer el examen. Pero en general, las personas deben ser mayores de edad. Ahora, si la pregunta también incluye cuándo deben empezar los métodos de pesquisa para el cáncer de mama, si uno tiene ya un gen detectado, generalmente depende de cuál es el gen. Como hablamos en la presentación, las mujeres que tienen una mutación en los genes de BRCA1 o BRCA2, los métodos de pesquisa se empiezan a partir de los 18 años con el autoexamen de mama, y a partir de los 25 años con la resonancia magnética, después a los 30 se añade la mamografía. Pero en diferentes genes, por ejemplo, los genes del PALB2 o del ATM o del P53, pues se pueden incluso empezar antes las imaginologías, a los 30, incluso a los 20. También depende de la edad en que la persona, por ejemplo, tu mamá, padeció del cáncer de mama. En general, nosotros consideramos que si alguien es de alto riesgo y, por ejemplo, tu mamá tuvo un cáncer a los 30 años, tú debes empezar a hacer los estudios o asegurarse de que estés en un seguimiento 10 años antes de tu familia. Ok, muchas gracias. Y como última pregunta, dice, tengo 34 años y soy positiva a BRCA1, con 90% de riesgo de cáncer de pecho. No tengo cáncer ahorita. Mi abuelita materna falleció de cáncer de ovario y mi mamá tuvo cáncer de ovario a los 36 años. ¿Cómo convencerla para que se haga estudios genéticos y exámenes para cáncer de mama? Ella no tiene seguro. Ok, asumo que cómo convencer a tu mamá que se hagan los estudios genéticos. Eso es importante. Es una decisión bien sensible, ¿verdad? Porque no es solo hacerse los estudios genéticos, pero después qué hacer con los resultados. Pero siempre uno debe aconsejar y educar que si uno detecta que hay una mutación, puede tomar los pasos para la prevención de otros cánceres. Como hablamos anteriormente, no solo es acerca del cáncer de mama, pero las personas que tienen predisposición genética con mutaciones en los genes de BRCA1 y 2 tienen predisposición a otros cánceres también, como el cáncer de ovario, de páncreas, melanoma, uterino. Entonces, al saber la información, uno puede tomar los pasos necesarios para evitar otros cánceres en el futuro. Y así, pues, uno salva vidas. En el caso de seguro, generalmente, si uno va al departamento de salud local, siempre hay, o incluso en diferentes hospitales e instituciones, tienen vouchers para que las mujeres que no tienen seguro o no tienen los medios económicos se pueden hacer sus mamografías. Entonces, te recomiendo que busques en tu departamento de salud local o en los hospitales locales cuáles son los requisitos para uno hacerse la mamografía. Mientras uno está en edad y tenga el riesgo, siempre hay medios para hacerse sus mamografías. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, eso concluye nuestra discusión de preguntas y respuestas. Gracias a todos los que enviaron preguntas y, sobre todo, gracias a la doctora Soyano por una presentación tan informativa y por brindar respuestas tan completas y claras a nuestras preguntas. Una vez más... Gracias, doctora. Una vez más, nos gustaría agradecer a nuestros patrocinadores, Susan G. Comen, por la oportunidad de hacer esta presentación. Continúe comunicándose con FORCE para sus necesidades de apoyo e información. Si bien hay muchas mutaciones y muchos cánceres, solo hay una comunidad, la comunidad de FORCE, que apoya a cualquier persona que se vea afectada por ellos. Muchas gracias por asistir. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias.